Nuestras voces. Segunda temporada. Podcast producido por el Comité de la Juventud de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA, con el apoyo del Instituto de Cooperación Sindical Internacional de la Federación General del Trabajo de Bélgica, FGTV. En este ciclo ponemos nuestras voces para hablar de los temas que interpelan a las juventudes de la clase trabajadora. No solo somos la voz del futuro, somos la voz del presente. Bienvenidos y bienvenidas al octavo y último episodio de la segunda temporada de Nuestras Voces. Hoy vamos a estar hablando de ambiente y trabajo. La perspectiva de desarrollo sustentable no puede disociarse de premisas fundamentales para la clase trabajadora como la justicia social, el trabajo decente, el respeto a los derechos humanos y la libertad sindical. Es necesario pensar nuevas maneras de relacionarnos con el ambiente porque de la sustentabilidad de la naturaleza dependen nuestras vidas. Si queremos vidas dignas, necesitamos ambientes sanos. Los bienes comunes no pueden ser mercantilizados, las políticas extractivistas no pueden ser las que predominan en nuestra sociedad. Los derechos humanos deben primar sobre los intereses empresariales y los derechos del capital. La vida y el trabajo decente deben estar en el centro de cualquier proyecto de desarrollo. Por esto el desarrollo sustentable debe ser un eje en nuestras luchas. El enfoque de bienes comunes habilita discutir el acceso, control y uso de la energía, el agua, la tierra y las semillas como derechos humanos. Entender la interdependencia de la vida es esencial. La vida vegetal y animal dependen de las vidas humanas y viceversa. No podemos ser depredadores de nuestro propio hábitat. El protagonismo que están ganando los conflictos territoriales en la región evidencia la necesidad de poner en debate formas de progreso que sean sustentables, en articulación estrecha con los movimientos sociales y asumiendo el protagonismo de las mujeres que históricamente han protegido la vida. La crisis climática, la falta de acceso al agua, la transición energética, el acaparamiento de tierras pertenecientes a comunidades indígenas y la persecución a activistas ambientalistas son temas que importan a la clase trabajadora. La CSA tiene el desarrollo sustentable como una de sus políticas estratégicas y una actividad vinculada a los temas de ambiente y trabajo que se articulan con otros ejes. Bárbara Figueroa es la Secretaria de Desarrollo Sustentable de la CSA y hemos conversado con ella sobre varios temas. ¿Qué significa para la CSA el desarrollo sustentable? ¿Qué temas son coordinados desde la Secretaría bajo tu responsabilidad? La Confederación Sindical de las Américas ya hace más de diez años construyó junto con sus afiliados un documento que se llama PLADA, la Plataforma de Desarrollo de las Américas. En ese documento se señala de manera muy precisa que el objetivo para nosotros de avanzar hacia un desarrollo sustentable es no solamente construir un modelo de desarrollo que sea amigable, que conviva, que dialogue con el respeto al medio ambiente, sino que también la posibilidad real, concreta y sostenible de presentar una alternativa al modelo neoliberal. Yo diría que en ese marco el desarrollo sustentable es la posibilidad no sólo de generar crecimiento respetuoso del medio ambiente, de nuestro planeta, de los ecosistemas, de las comunidades, sino que también es la posibilidad cierta de disputar un modelo de crecimiento alternativo al neoliberalismo y que ponga no solamente a digamos los trabajadores al centro como generadores de riqueza, sino que también la sustentabilidad del planeta como un elemento esencial para poder entonces proyectar el futuro con solidaridad, pensando en los que vienen y no sólo en quienes hoy habitamos este planeta. En ese marco nosotros tenemos nuestra Secretaría de Desarrollo Sustentable que coordina áreas como ambiente y trabajo, pero que también se enfoca mucho en la construcción de un trabajo coordinado, de una plataforma coordinada de incidencia en nuestros países con el debate de este modelo de desarrollo alternativo. ¿Por qué es necesario pensar el desarrollo sustentable desde el sindicalismo? Tal como señalaba, es necesario pensar el desarrollo sustentable desde el sindicalismo porque nuestro desafío y nuestro debate no es sólo cómo garantizamos derechos laborales, cómo protegemos a los trabajadores y trabajadoras, no sólo en el marco de las legislaciones nacionales, sino que también desde los organismos multilaterales, de qué manera se protege a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino que ese enfoque de poner el valor del trabajo al centro de la sociedad es una manera también de disputar los paradigmas de modelos de crecimiento y de desarrollo. En ese marco, cuando nosotros hablamos de desarrollo sustentable desde el sindicalismo, lo que estamos diciendo es que si queremos construir una sociedad distinta, si queremos construir un mundo diferente que ponga al centro a la especie humana, la subsistencia del planeta, el resguardo de los ecosistemas, lo que necesitamos es cambiar el paradigma de mercado y poner entonces una vez más a quienes generan riqueza al centro y a partir de eso construir una nueva relación en todos los ámbitos. Una nueva relación en materia laboral, por cierto, con garantía de derechos, impidiendo que el capital capture o que las corporaciones capturen a los gobiernos o que el poder económico capturen las políticas de los de los estados, pero también, por cierto, un modelo que sea sostenible, que genere crecimiento, que genere empleo, pero que eso no sea a costa ni de las comunidades, ni de los ecosistemas y que también la protección de aquello, la protección del planeta, de los ecosistemas, de la subsistencia, no significa entonces una disputa con el derecho al trabajo decente. En ese marco es que nosotros creemos que es muy importante la voz del sindicalismo en torno al desafío del desarrollo sustentable, el desafío de la transición justa, porque no se trata de la contradicción que algunos querían revivir en estos tiempos de trabajo versus medioambiente. Es trabajo y medioambiente, es medioambiente protección de aquel con trabajo decente, porque sólo así podemos generar un desarrollo que sea efectivamente sustentable y sostenible en el tiempo además. ¿Qué articulaciones se realizan desde la CSA para trabajar el desarrollo sustentable? Para concretar estos objetivos, en primer lugar, nuestra primera articulación y alianza siempre es con nuestras organizaciones afiliadas. Cuando construimos la Plataforma de Desarrollo para las Américas, esta propuesta de cinco ejes, donde está modelos de desarrollo, donde está la protección de los estados y las políticas fiscales, la protección y la defensa de la democracia, los derechos laborales, entre otras materias. Lo que nosotros hacemos en primer lugar es hacer, a partir de eso, un fiato, un trabajo de coordinación, pero además de mucha complicidad, en el sano sentido de la palabra, con nuestras afiliadas para empujar esta agenda. Esta es una agenda para las Américas, pero que tiene que tener una expresión nacional también y, por lo tanto, ese es el primer anillo de alianza. Pero junto con eso sabemos que nos basta con nuestra fuerza organizada. Necesitamos también hacer alianza con otros actores, con actores del mundo sindical, que no son parte de nuestras organizaciones afiliadas, con quienes también establecemos relaciones, alianzas, diálogos. Nosotros en esta construcción de la Plata no solamente hemos dialogado entre las afiliadas, también lo hemos hecho con quienes, no siendo parte de nuestra organización, pero son parte del mundo sindical, tienen una voz relevante y gravitante. Hacemos alianzas con el mundo académico, porque también entendemos que es necesario llegar a todas las fronteras del debate de los trabajadores y trabajadoras, y eso también involucra al mundo de la academia, las universidades, centros de investigación, fundaciones, entre otros. Y, por cierto, que tan importante como todo aquello, y yo diría que casi fundamental, es la alianza también con otros actores sociales, con organizaciones medioambientales, con el mundo de las disidencias, con las organizaciones de mujeres. Es decir, todo el esfuerzo, por ejemplo, que hacemos en el marco de la jornada continental por la defensa de la democracia y contra el neoliberalismo, es también una articulación que lo que busca es ir hacia esta disputa de un modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo, que tenga como base el desarrollo sustentable, la protección de los derechos, la garantía de una democracia plena, con una participación activa de las organizaciones sociales. Por lo tanto, ese también es un elemento fundamental. Es decir, acá no nos articulamos para la lucha solamente. Luchamos de conjunto tras un objetivo que es el objetivo superior, que es esta construcción o esta propuesta alternativa para los pueblos de desarrollo, de modelos de relación y democracia, de profundización de las políticas, donde los pueblos y los estados sean más fuertes que las grandes corporaciones o que el mercado. Entonces, hacemos en este marco, yo diría que, un esfuerzo de articulación, ya no solo en el marco de la Secretaría de Ambiente y Trabajo, que por cierto tiene una articulación y un fiato muy fuerte con sus afiliadas, sino que también toda esta articulación más global la hacemos en función de este desafío que es ir a la disputa de un modelo alternativo que pueda llevar el bienestar a todas y todos y que no quede capturada por las disputas que muchas veces vemos respecto de ajustes a un modelo que claramente diría está fracasado. Es necesario incluir la perspectiva crítica del racismo ambiental, considerando que la contaminación y la degradación ambiental afectan con mayor frecuencia y en mayor magnitud a comunidades afrodescendientes e indígenas que también sufren los impactos de otras desigualdades. Una mirada desde la justicia social no puede dejar esto de lado. Las opresiones del sistema capitalista son un entramado. Por esto, los desastres ambientales tienen que ver con las políticas de desprotección de gobiernos liberales, donde el ambiente queda regulado por el libre mercado. Y de la misma manera se vinculan con las cadenas globales de producción y la arquitectura de la impunidad, ya que muchas veces las grandes transnacionales devastan vidas y territorios con total impunidad y siguen operando como de costumbre. La lucha por el acceso universal a los servicios públicos es parte del desarrollo sustentable como derecho de la ciudadanía. Los estados deben garantizar el acceso a bienes comunes y fundamentales para la vida, como el agua y la tierra, que también son derechos humanos. El control social y democrático, la rendición de cuentas o la propiedad pública sobre la energía en todas sus fuentes, es una condición imprescindible para la construcción de una perspectiva de transición justa y popular para la clase trabajadora. Para esto es imprescindible que cualquier apuesta a la transición energética justa incorpore el diálogo social y habilite discusiones sobre la propiedad de la misma, el rol del Estado y los derechos humanos. La transición justa no puede desconocer la necesidad de la democracia energética como componente integrante de un modelo de desarrollo sostenible con la justicia social. Para seguir profundizando sobre el tema desde una perspectiva joven y de la clase trabajadora, conversamos con Luz González, asesora de la Secretaría de Medio Ambiente de la CUT Brasil y parte del Grupo de Trabajo Ambiente y Trabajo de la CSA. ¿Cuál es el vínculo entre ambiente y trabajo? En un primer momento lo que tenemos que conectar es como, así como cuando hablamos de nuestras vidas y de la sociedad nos encuentra desconectada del medio ambiente, ocurre lo mismo cuando hablamos sobre los trabajos y las economías. Hablar de la crisis ambiental también quiere decir hablar de sus impactos y sus conexiones con el mundo del trabajo. Entonces por eso cada vez más esta agenda ha ganado mucha fuerza dentro del movimiento sindical, entendiendo que los trabajadores sufren con la destrucción ambiental y con, por ejemplo, el cambio climático. Y ahí aprovecho para hacer una conexión con la transición justa que es, digamos, nuestra principal bandera o defensa cuando hablamos del enfrentamiento a la crisis climática y cómo la clase trabajadora debe ser considerada en este proceso. En un primer momento yo colocaría esa cuestión de cómo es importante que para hablar de una respuesta de un modelo económico y de sociedad que considera los límites ambientales también debe considerar a los trabajadores en esta transición. ¿Por qué es importante que las juventudes se involucren en las luchas ambientales? Creo que antes de hablar sobre la importancia ya habría que reconocer que la juventud ha colocado la agenda y las luchas ambientales como una prioridad hace bastante tiempo y eso tal vez se ha hecho más evidente en los últimos años por una cuestión de diversificación de las formas de comunicación que abre espacio y permite que voces que no eran escuchadas por los medios tradicionales de comunicación o por los espacios, digamos, de donde se concentra el poder se hacen más visibles gracias a las redes sociales y a cómo la juventud ocupa este espacio, digamos. Esa priorización de la agenda de las luchas ambientales se debe a un hecho de que las próximas generaciones serán las más afectadas por la falta de acción en relación a la crisis climática, ambiental, sistémica, que estamos enfrentando o que se reconoce que existe actualmente. Entonces, y no sólo por el hecho de que los impactos se van a ver durante las próximas décadas con más fuerza, sino también porque actualmente ya la juventud hoy sufre con las políticas neoliberales y la fragilización de las políticas públicas en relación a empleo, a la calidad de vida. De una forma, los coloca como un grupo más vulnerable en relación a la protección de derechos. Entonces, la juventud y los jóvenes terminan siendo un grupo bastante afectado, tanto actual como en el futuro en relación a políticas que son resultado del modelo neoliberal. ¿Por qué es importante que la juventud no sólo haga parte, pero que sea reconocido su papel, las voces de la juventud en los espacios de elaboración y de discusión sobre salidas para la crisis sistémica provocada por el modelo capitalista? Entonces, pensar que la juventud debe estar presente y debe haber espacio para la juventud plantear y discutir conjuntamente con movimientos sociales, con sindicatos, con organizaciones en su diversidad que están colocando respuestas para esta crisis. La juventud es un grupo fundamental para poder plantear salidas que sean lo más justas posibles y que considera la diversidad de actores que están siendo impactados por el actual modelo. ¿Cuáles son las pequeñas acciones colectivas que podemos realizar para seguir en el camino de la defensa ambiental? Antes de hablar un poco de las acciones, nunca está de más colocar quiénes son los verdaderos responsables por esta crisis, que son las grandes corporaciones, las transnacionales, grupos económicos principalmente del norte global, que siguen una lógica neoliberal de no colocar la vida, el trabajo, el medio ambiente en el centro, y que las acciones colectivas que planteamos de diferentes espacios, organizaciones, son una forma de respuesta a esas lógicas, de cuestionarlas y de apuntar otras formas posibles de organización de la sociedad, de la economía. Por eso es siempre importante colocarlo, ¿no? Entonces, comenzaría hablando un poco directamente ligado a nuestro cotidiano, y que por eso mismo es una forma bastante, que tiene gran importancia, que es el tema de los sistemas alimentares y del fortalecimiento de la agroecología, la agricultura familiar y campesina, y la importancia de circuitos locales de producción y distribución de alimentos. Se colocan como una opción, una resistencia a ese modelo del agronegocio y de la agroindustria, que favorece la producción de alimentos de una forma que empobrece, que no considera la gran biodiversidad, y más que eso, acaba con ella, que tiene impactos en la salud y en el medio ambiente. Por otro lado, siguiendo esa misma lógica del fortalecimiento de las economías locales, pero no solamente eso, sino, bueno, cómo pensamos el tema de las economías a partir de la economía feminista, de los sistemas colectivos y de lógicas que favorezcan a los pueblos. Y por último, pero creo que no menos importante, es cómo la participación en espacios colectivos, de organización, son fundamentales también para no solo exigir del poder público o de los espacios de definición de políticas públicas, pero también para plantear desde la organización de diferentes formas cuáles son nuestras demandas como sociedad. Entonces, la participación de sindicatos, también formas de repensar la política y de también incidir en las formas de la política que queremos que funcione. Explotación. ¿No es eso contra lo que luchamos? Ni la vida ni la naturaleza pueden ser explotadas. Necesitamos nuevos acuerdos de convivencia social y natural. Llegamos al final de este ciclo de podcast. Cerramos la segunda temporada de Nuestras Voces. Muchas gracias a todos y todas quienes participaron y muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. ¡Dame eso cinco! Cinco ejes para fortalecer el movimiento sindical y la juventud trabajadora de las Américas. Eje número cinco. Posicionar. Es importante posicionarse en todos los aspectos de la vida. Para posicionarnos y reivindicar nuestros derechos, es fundamental identificarnos como trabajadoras y trabajadores. Formamos parte de la clase trabajadora. Unidos y representados como clase trabajadora, Podemos posicionarnos frente a la limitación de derechos que afecta tanto a nuestra juventud. Juntos podemos posicionarnos sobre el desarrollo sostenible y exigir trabajo decente. También podemos hablar sobre salarios más justos, condiciones de trabajo salubres, derecho al descanso, corresponsabilidad familiar y nuestros derechos como juventud trabajadora. Tenemos que estar juntos para posicionarnos y fortalecernos. Los sindicatos pueden ser nuestra unión y nuestra fuerza como clase trabajadora. Familiarízate con los cinco ejes de esta campaña. Organizar. Participar. Representar. Formar y posicionar. Dame esos cinco. Esto fue todo por hoy. También podés leer la revista digital Nuestras Voces en csa-delmedio csi.org y escuchar la primera temporada de Nuestras Voces Podcast en Spotify. Donde entrevistamos y conocimos a jóvenes sindicalistas de las Américas. ¡Hasta la próxima!